Un reciente estudio británico resulta muy interesante porque arroja un resultado que dice que las gestantes, las embarazadas que se contagian y desarrollan el COVID-19 presentan menos signos y síntomas que las que no están embarazadas, es decir, por ejemplo, no tienen fiebre ni dolores musculares. Veamos el informe. La publicación reciente de una reconocida revista británica arroja que las gestantes podrían no presentar síntomas de COVID-19. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cómo se ha analizado este escenario? Donde indicaban efectivamente que había síntomas que se presentaban con menos frecuencia, pero es que en realidad no se trataba como de una conclusión en general. Siempre en este caso hablan sobre la fiebre y la mialgia. Fueron 77 las mujeres embarazadas que fueron analizadas y en ellas no se presentó que la mialgia, el dolor muscular y la fiebre eran constantes, como una persona que no estaba embarazada. En realidad es generalizar algo que el estudio no lo indica. El estudio simplemente habla de fiebre y dolor muscular. En realidad los síntomas son comunes a la población en general. La fiebre, tos, el malestar general. Son síntomas muy comunes en la población, pero este estudio no es contundente. Lo que se ha podido ver en nuestro país es que hay muchos pacientes que son asintomáticos, entre ellas también están las embarazadas. La mayoría de pacientes infectados con COVID, en este caso también los asistentes no tienen síntomas, son asintomáticos. Lo que sí dice con exactitud el estudio es que el COVID en las embarazadas podría complicarse y hasta necesitar ventilación mecánica, pues muchas de ellas ya vienen con enfermedades preexistentes. Es decir, antes del embarazo ya tenían hipertensión, diabetes, entre otras. Vamos a hablar sobre lo que está sucediendo en el proceso.